El Ayuntamiento de Puebla empezó a colocar los íconos en negocios autorizados para el cobro de parquímetros que se instalarán en el centro histórico de la ciudad. En total serán 92 los negocios en donde las personas podrán realizar el pago para poder estacionarse en la vía pública. Tras posponerse la fecha de arranque de los parquímetros, finalmente será en el mes de junio que entrarán en funcionamiento. Los espacios de estacionamiento solo se podrán utilizar un máximo de cuatro horas por auto al día, así que quienes requieran más tiempo tendrán que recurrir a un estacionamiento privado. Los parquímetros tendrán un horario de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados de 8 a 14 horas y domingos no operarán.